A ver, la veo bien diferente, la veo. Ah, sí. ¿Cuál es la onda que se ha hecho? Ah, no, es que me pusieron los dientes. Ah, por eso que me ve. La veo bien diferente. El 28 me lo pusieron. ¿Cuándo? El 28 de septiembre. Ah, el 28, no. Pero estaba en proceso que a veces no la niña iba, porque el canal 21 me lo veía. Ah, sí. No lo veía, por eso casi no me reía ni nada, me miraba. ¿Cómo se puede reír, va? A ver, vamos a ver. Eso sí, de hecho. Yo me siento triste. ¡Nos vemos! De poquito, de poquito Esto ya no aguanto más ahorita Espere que ya me voy a acompañar Mira, dos ojitos, quiero dar una aclaración Ya que él está aquí presente Hay unas suscriptoras que están criticando Que dicen que yo no lo baño bien De que todo frío está curtido Pero yo, aunque lo eche en lejilla y en risa Toda la noche no va a blanquear Porque el color de él es así Lo otro que me están criticando Dicen que yo no me cambio en el short Que al mismo te pote Son tres, dos, dos shorts Rojos, dos anaranjados, dos peyes Pero cada short tiene una brana diferente Este lo lleva azul El otro lo lleva negro Son seis shorts que mi hijo le compró iguales Por eso le digo que la gente critica sin saber Ni aunque yo lo eche en lejilla O lo eche en blanqueador Este hombre no lo va a blanquear Porque él así es el color de él No, no mete gente a la cruz No mete gente a la cruz ¿Qué le dicen a usted? Que usted no es salvadoreño Muchas personas en el extranjero A mí me dicen que yo soy cubano Soy de Cuba Soy marido, hermano de la Celia Cruz Yo creo que usted tiene sangre Por todos los lugares que llegan dado Por todos los lugares del mundo Y en Centroamérica Así me han dicho Vos sos cubano Vos sos cubano ¿Por qué le dicen que pareces a Mario de la Celia Cruz? Y sos hermano de ella Pues digo yo Si somos familiares Le digo con ella Y como yo siempre Cuando yo he ido Con el Cuscatreco Con los 14 departamentos Dos veces he ido a Honduras Dos veces a Panamá Y una vez a Guatemala Yo iba a traer los seis chores Que son iguales Porque mi hijo le compró seis Le compró dos de cada color Del mismo color Pero cada chore Lleva una franja diferente Para que se distingue No, pero yo estoy aclarando Para que vean allí De que como es la gente Que se lo juzga sin saber Y mire el color Por todo critica Ojo los que le echen maicena Ojo cuando venga a la mañana Para que venga a Chele No, no No mete gente a vuela ahorita Miren, ya me voy a componer Ya me voy a componer Y entonces el combo Va a subir Un 80% El combo tiene que subir Cuando Panamita se haga presente Miren, como le queda viendo Ay Chele Yo sé que está enamorado de mí Está enamorado de mí Bueno, chau Lo esperamos Chau Y ya me voy a componer Gracias por ver el video.